Hola a todos estamos en un nuevo video, una videoreacción de Vendity Machine Suscríbanse para más videoreacciones y empieza ya Solumen Ya Ahí Empezamos ahí Es como cuando juega Vendity Que empezamos ahí desde el principio Le abrimos las puertas La máquina de tinta También la recordaba Y esa música también Cuando caía la tabla Ahora va a aparecer Vendity Es que ya sabía Ya sabía En serio Que escenas más graciosas Aparecía sentado en la silla Oh Boris Boris Ah tenía algo Tenía eso Ahora ponemos todos los objetos en la máquina Vamos por ahí Vendity nos mira ahí Que se está quemando No activamos la máquina Voy a ver por donde va Va por El 45 Venga La máquina La máquina Le había aparecido En serio No entiendo por qué pasaron las tablas Nos caen ¿Qué hacemos aquí? What the fuck Si quieren Si quieren más Vendity Video reacción de Vendity Denle like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima video reacción de Vendity Si se suponen El reto Solo Dos likes Y suscríbanse Compártanlo en este video Y nos vemos En el siguiente video reacción Bye 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 bye